Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la vaca Jersey. Si tienes vacas Jersey en tu vato, puedes evitar a un máximo tener problemas al parto. Las vacas Jersey tienen mucha facilidad de parto y esto evita que presenten problemas. Es un porcentaje realmente casi insignificante el tener algún problema o el tener alguna cesárea en un parto. Así que el ganado Jersey es muy recomendable para tener y evitar este tipo de problemas en nuestra finca. Sean todos bienvenidos. Como habíamos dicho en videos anteriores, el objetivo primordial en cada ganadería es ser capaces de producir una cría en cada vaca al año. Para lo cual es importante que nuestras vacas puedan parir sin tener ningún contratiempo al hacerlo. Ya que un parto que se nos presente con alguna dificultad, podría significar romper ese objetivo anterior y generar pérdidas cuantiosas en nuestro hato. Obtener unos partos naturales y sin problemas permitirá que nuestras futuras crías se puedan levantar bien y terminen siendo nuestras futuras novillas para reposición o terneros o terneras en venta para reposición de otros hatos. Los problemas al parto muchas veces están relacionados con el peso al nacimiento de nuestras crías. Por este motivo, hay que ser muy cuidadosos con lo que inseminamos a nuestras vacas, ya que si resultan animales muy grandes, generarán en nuestras vacas una dificultad al parirlo. Si utilizamos la inseminación artificial, podemos controlar un poco más el resultado de nuestra cría, buscando toros que den crías pequeñas al nacimiento. Pero cuando usamos toros, no tenemos certeza alguna que eso pueda pasar, así que es importante no cargar a nuestras vacas con toros de razas muy grandes, para evitar tamaños de crías poco fáciles de parir. El otro problema puede ser de la vaca, ya que su canal de parto puede ser de un tamaño reducido, y definitivamente no será capaz de parir crías de tamaños grandes. También podemos sumarles más complicaciones como la mala posición de la cría. Todos estos problemas que son más frecuentes de lo que pensamos, nos pueden acarrear mortalidad de terneros incluso ambos. Y aunque nuestra cría y vaca logren salir adelante en un parto distóxico complicado, siguen siendo problemas para nuestra ganadería, ya que las consecuencias de dicho parto, nos pueden acarrear lesiones en la vaca o cría, o en ambas. Muy seguramente su producción de leche será menor en cantidad y en calidad, además nos generará mayor costo, ya que la asistencia a un veterinario generará costos, y también podemos generar algunos más por el uso de drogas. Sumémosle que puede haber mucha facilidad de retención de placenta, y todo esto se puede generar que haya que prodigarle a la vaca un mayor tiempo y cuidados, para que ella se restablezca. Para finalizar, derivado de todo lo anterior, podemos también sufrir con los problemas reproductivos, que pueden presentarse para lograr una nueva concepción. Como ves, esta situación irremediablemente nos generará una serie de trastornos en nuestra rutina de trabajo, y en nuestros animales, generando como mencionábamos antes, pérdidas económicas y en el peor de los casos mortandad de la cría. Lo que ocurre en la mayoría de veces cuando pasan estas complicaciones, pero también podría haber un parto difícil, y en este parto morirse la madre. En este punto, debemos tener muy clara la importancia de trabajar con una raza que sea beneficiosa para nuestra ganadería. Una raza que pudiera parir crías de bajos pesos, y teniendo un canal amplio que permita nacimiento sin problema alguno, darán una mayor tranquilidad y un mejor rendimiento económico. En otras ocasiones, hemos hablado de la raza Jersey, y hemos explicado tantas bondades que posee, y además son ideales para el manejo de ellas en fincas pequeñas y medianas. Pues bien, estas vacas, además de ser muy precoces y fáciles de premiar a tempranas edades, cuando su peso está sobre los 250 kilos y su edad puede estar sobre los 14 o 16 meses, pueden parir de forma fácil, aun siendo muy jóvenes. Estas vacas no suelen tener problema alguno al parto. Trabajar con los Jersey, nos dará la tranquilidad de no tener que estar preocupados, por estar vigilando las noches y días próximos al parto, ya que poseen un amplio canal de parto, que permitirá que sus crías, nazcan de forma fácil, rápida y sin problemas. Incluso cuando son cruzados, con razas mucho más grandes que ellos, como lo es el ejemplo cuando se cruzan con razas de tamaño como el Holstein. Ellas tienen la habilidad de regular el tamaño de la cría, y logran al nacimiento crías que pueden estar entre pesos de 22 y 28 kilos, dependiendo si son cruzadas con toros de la misma raza, o con toros de razas de mayor tamaño. Generalmente, son pocas veces que hay que ayudar a una Jersey a la hora del parto, suelen ser un parto rápido y sin apenas dificultad, evitando en la mayoría de casos, problemas de retención de placenta, bajas producciones de leche o tardanza en volverlas a preñar. Con este ganado, la asistencia del veterinario en un parto difícil o en una cesárea, está casi por completo descartada, y en relación con otras razas lecheras, es muy superior a la hora de parir sus crías, ya que entre otras razas lecheras de mayor tamaño, sí suelen haber complicaciones al nacimiento. Si no tenemos problemas al parto de nuestras crías, serán mucho más saludables, y pronto empezarán a recibir el calostro de forma abundante, adquiriendo defensas que le permitirán crecer más rápido y de forma más saludable. Ver en una vaca o novia Jersey una cesárea es poco probable, o casi imposible, y eso es algo que no solo las estadísticas pueden confirmar, sino cualquier ganadero que en su hato tenga vacas de esta raza, es muy posible que te diga si le preguntas, que nunca ha tenido una. Pensemos que si tenemos una raza de ganado, que tiene gran facilidad al parto, el riesgo de muerte de sus crías, o de ellas mismas, se reducirá de manera drástica, permitiéndonos generar mayores ingresos. Así que de una vez más demostrado, que tener en nuestra finca animales Jersey, siempre les vamos a encontrar cualidades o bondades especiales, para pensar en ella como una gran raza para tener en nuestros hatos, y aunque no necesariamente todas nuestras vacas deben ser de esta raza, podemos tener algunas, tanto en puras como en cruces, que nos representarán unas ganancias inmejorables a nuestra ganadería. También puedes utilizar, si tienes zonas donde el Jersey puro nos adapta bien, toros puros o utilizar inseminación artificial, para producir crías en tu vaca, lograrás animales de un tamaño más pequeño a tu raza de origen, que permitirán que nazcan sin problemas, y luego estas hijas medias, parirán mejor tus futuras vacas. Siempre hay que pensar en buscar producir animales cada vez mejores a los que ya tenemos, y trabajar con la raza Jersey, es una opción de la cual no te vas a arrepentir. Como ves, otra de las bondades importantes que tiene la raza Jersey, facilidad de parto, van a criar terneros muy pequeñitos, no van a tener casi ninguno o ningún problema al parir, con eso nos va a dar una rentabilidad mucho mejor, vamos a tener menos problemas, y vamos a tener crías saludables siempre. Si te ha gustado el video, no olvides ponerle like, visítanos en redes sociales como Hacienda La Verónica, y puedes ahí poner tus comentarios y sugerencias. Nos vemos en un pronto y próximo programa. Hasta siempre.